Bienvenidos a un nuevo viaje a través de los sonidos que nos llenan de orgullo. La música venezolana. Esto es La Música es lo Nuestro, con Alejandro Zavala y Álvaro Rojas. Saludamos a toda la gente que nos escucha con muchísimo cariño. Bueno, esto es La Música es lo Nuestro Podcast y estamos contentísimos, por supuesto, de llevarles este saludo y este nuevo episodio donde trataremos un tema muy interesante. Antes de comenzar y entrar en materia, les recordamos que a través de nuestras redes sociales, arroba Música Nuestro en Twitter y en Instagram, ustedes pueden comunicarse con nosotros, sugerirnos temas de conversación y, bueno, por supuesto, cualquier cosa que tengan a bien comentar. Estamos aquí reunidos en familia, como solemos hacerlo, y en este caso estamos muy, muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Álvaro, te saludo. ¿Cómo estás? Todo chévere, Alejandro, y, bueno, saludo a todas las personas que nos escuchan esta vez, pero muy emocionado también el día de hoy por nuestro invitado que tú estás presentando. Vamos a presentarlo. Lo primero es decirles que hoy Álvaro y yo teníamos una inquietud, que es hablar sobre el tema de la salsa. Y la salsa en Venezuela es muy especial. Para el que conoce este país sabe que es un género que, bueno, que movió y que sigue moviendo a todas nuestras generaciones. Ahora, nosotros nos preguntábamos, Álvaro y yo, ¿cómo será que la salsa venezolana ha aportado a la salsa del mundo, a la salsa de todo el Caribe? Y, bueno, y nosotros dijimos, mira, sí, Álvaro, tú y yo tenemos algo de conocimiento de música, pero no somos los tipos para hablar de esto. Entonces, vamos a hablar con alguien que realmente sepa de salsa. Exactamente. Y yo tengo la gran suerte de tener un gran amigo, que es, además, uno de los baluartes de este género en este país y que ha hecho por muchísimos años, ya nos confirmará si son más de dos décadas, el trabajo con el Gran Guajeo, esta agrupación que es legendaria en Venezuela y que ha marcado historia en el mundo de la salsa. Y, bueno, nada más y nada menos tenemos hoy aquí a Alfredo Naranjo y estoy muy feliz de saludarte, hermano. Un abrazo. Qué alegría, qué chévere estar compartiendo en este tiempo y por esta vía podcast. Sí, de hecho, el podcast. Se dice podcast. Es pod con D, como de dispositivo pod, podcast. Ah, exactamente. Exactamente. Exacto. Qué bueno. Entonces, fíjate, Alfredo, ¿cuánto tiempo tiene el Guajeo activo? El Guajeo tiene más de 23 años. Yo recuerdo que cuando tú y yo nos conocimos, tenía algunos pocos años todavía, algunos cinco, seis años, pues nos conocimos a principios de 2000. Exactamente, sí. Y estabas arrancando todavía con este gran proyecto. Que fue una época de oro. Sí. Por esos tiempos fue una época de oro. Estuvieron en una telenovela, hicieron una cantidad de cosas maravillosas. Exactamente. Pero tú venías más en la onda de Latin Jazz. Yo venía tocando jazz, sí, eso sí. Estabas más en, y bueno, Alfredo tiene una trayectoria grandísima con el mundo de las orquestas y con el mundo del sistema de orquestas en este país. Fuiste percusionista y fundador de la Ayacucho, ¿no? De la Gran Mariscalía Ayacucho, sí. Alfredo, fíjate, nosotros estábamos comentando entre nosotros, la salsa venezolana es importante para el Caribe. Sí. Bueno, un abrazo. Álvaro. Álvaro. Álvaro, un abrazo, Álvaro, y Alejandro, mil gracias por esta conversa tan sabrosa y tan amena. Eso tiene como varios enfoques para mí y desde una visión modesta y quizás consciente de diferentes aspectos de cómo ha vivido el venezolano y cómo somos los venezolanos con nosotros mismos también, esa idiosincrasia, esa característica tan particular que tenemos de ser como somos. Y aparte de eso, paralelo a eso que acabo de decir ahorita, que en algún momento lo mencionaremos, sin duda alguna que así como en las otras regiones del Caribe, pues Venezuela también contempla talentos increíbles en la música, en las bellas artes en general. De manera que tu primera pregunta, por supuesto, claro que se evidencia y es tangible cuando ves que en la música salsa, en el género de la salsa internacional, referentes importantes por supuesto pasan por Venezuela, de grandes artistas, de grandes sonoridades, de sonoridades súper originales que se dieron aquí, que son un aporte ahora para el mundo, y de individualidades que sin duda alguna como artistas han ganado el reconocimiento y el prestigio del mundo entero, siendo venezolanos. De manera que sí, sin duda alguna, la salsa, los artistas en el género de la salsa, que son los que exponen esta música, que son los venezolanos, y además paralelo a eso también, bueno, una fuente súper rica de, vamos a decirte, de un espacio en el Caribe donde muchos artistas a partir de comenzar sus carreras aquí se han hecho famosos, sin ser venezolanos, es decir, un público que se escucha, que es amante, un bailador que es amante de este género, y artistas muy importantes que son venezolanos. Venezuela es una gran plaza para los salseros. Sí, sí, lo ha sido, y el porcentaje más alto de grandes artistas reconocidos del mundo de este género, de esa manera lo afirman. Sí, se me ocurre Santa Rosa, por ejemplo. Todos, Palmieri, Santa Rosa, Celia Cruz, al gran combo, al que se te ocurre, la Sonora Ponceña, los Rubén Blades, Willy Colón, todos. Sí, hablan de Venezuela como una plaza importante para sus propias carreras. Te puedo decir un ejemplo y vamos conversando sabroso. El disco más vendido en la historia de la salsa hasta hoy se dice que es el Deciembre de Rubén Blades, y ese récord de disco más vendido se concentra en venta, el porcentaje de venta se concentra en el público venezolano, y se dice que en todos los tiempos no se ha vendido un disco más que ese, el disco en el género de la salsa. Y donde ese disco pegó fuertemente y después salió al mundo entero fue en Venezuela. Nosotros arrancamos con esta pregunta, que bueno, es un poco la inquietud que tenemos para esta conversación. Pero bueno, aquí nos escucha gente de todo el mundo, y hay gente que no tiene muy claro qué es lo que es la salsa. Y además de hecho, es una discusión bastante grande, el tema de dónde viene ese nombre, de por qué se llama salsa. Hay gente, por ejemplo, que no sabe que la salsa se origina en un movimiento que es más bien estadounidense, que es neoyorquino, y que luego, por supuesto, en el Caribe, pues la mayor parte de los países latinos que contribuyeron a este género, pues creció mucho el género ahí. Pero comencemos un poco con eso. ¿Qué nos puedes comentar tú del origen de este género y de qué realmente podemos definir como salsa? Claro. Lo que está fundamentado, lo que le da fundamento a este nombre genérico, digámoslo así, realmente son los elementos clásicos y puros de la cultura y el folclor cubano. Es decir, el son cubano básicamente. El bolero, la charanga, el danzón. Todos estos géneros musicales, primero hay un fenómeno que voy a decir. ¿Serán géneros propiamente cubanos? Son géneros propiamente cubanos, autóctonos cubanos. Y son géneros todos en 4x4. Mira qué interesante para la gente que está escuchando música, porque es, por supuesto, mucho más perceptible. Para el oído, para el bailador, es una música que se afianza mucho más, ¿sabes? Que es muy importante el bailador en la salsa. Es el público al que nos dirigimos, ¿no? Y es perceptible, porque podemos decir esto. En el país, fíjate que es tan interesante. Si me lo permiten, Alvarín y Alejandro, me monto en tópicos y vuelvo a salir, ¿no? Es tan interesante que, por ejemplo, la música que nos gusta tanto también, como la música cubana, que está en clave, también es el bossa nova, que también está en 4x4. Entonces nadie puede negarse a sentir un palpito enorme cuando, por ejemplo, tú escuchas en clave algo así, en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los continentes del mundo. Porque eso es demasiado pegajoso. Cuando tú dices tan clave, ¿se refieren a...? Al fundamento rítmico que da el son cubano, que es la clave cubana, que es 3-2, que es 2, 3, que de ahí parte que es el clásico que es el clásico es ahí donde yo quería antes de que siguiese la explicación si también quería pedir una explicación de esa parte de la clave porque entendemos que la clave es como el esqueleto el esqueleto rítmico de eso pero si a mi me gustaría saber como surge ese tema de la clave porque tengo entendido que ahí eso sigue como una historia de ritmos y de sí, de ritmos y patrones que se tienen desde que sé yo, desde Europa pasan desde bueno, desde un poco antes desde la parte árabe norte de África Europa hasta que viene hasta acá y todo eso se va desarrollando claro pero cómo se define ese patrón de 2, 3 o 3, 2 en lo que hoy conocemos como salsa claro lo primero que hay que entender claro lo que pasa es que cuando nosotros abordamos la salsa voy a hacer una analogía es como que tú tengas por ejemplo el hockey y tengas la disciplina del nado sincronizado y tienes la disciplina del ballet pero en pista de hielo y tienes el béisbol o sea todos esos deportes son importantes son valiosos pero el béisbol pero el béisbol es una cosa natural en uno ¿entiendes? entonces ¿por qué te estoy diciendo esto? porque todas las músicas todos los géneros musicales tienen y obedecen a una clave específica bien lo puede decir Alejandro con los géneros venezolanos todos obedecen a una clave específica lo que llaman un patrón rítmico lo que llaman un patrón rítmico exactamente una célula rítmica exactamente en este caso lo que sucede con esa bendición que nos regaló la isla de Cuba al mundo entero es que es excesivamente permeable y por eso es que todos somos afines con eso el mundo entero el mundo entero porque esa música fundamentalmente proviene de la isla de Cuba entonces por eso nosotros nos metemos o sea nos interesa el tema de la clave porque bueno no es otra cosa que el patrón como bien lo dijo Alejandro formal de esa de ese universo musical que casi que todo está basado como lo dije anteriormente en la métrica del 4x4 eso o sea si cambiáramos por ejemplo si nos orientáramos sobre la misma línea de conversación pero si pero hacia otro género musical pudiéramos decirlo de la misma manera porque el joropo o que se yo o el jazz ¿verdad? tienen un tienen el mood natural de cómo es eso o sea el swing por ejemplo en el jazz exactamente 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 y que se basa en eso o el onda nueva o que se yo pero básicamente lo que nos aborda es eso ahora tú has tocado un tema interesantísimo que es todo el el sincretismo y todo toda la influencia hispano-arábica todo lo que lo que trajo en tiempo en tiempo España la raza digamos negra en términos de tiempos de colonización o sea en términos religiosos en términos culinarios en términos culturales en general todo eso incide maravillosamente y hermosamente en esta magia que es el Caribe y en diferentes lugares del Caribe pues se dan expresiones extraordinariamente universales e importantísimas y de mucha profundidad ahora repito estamos en la cosa de la salsa y entonces Cuba se convierte como en la isla y en el lugar de referente con sentido del mundo entero en este sentido es donde nacen quizás los ingredientes que forman la salsa y además no solamente eso que también podemos tocar este tema más adelante sino que es una isla de verdad no sé qué pasa allí es como los jamaiquinos con el atletismo es una cosa que es impresionante el talento de esa gente para la música o sea en todos los instrumentos en el canto los grandes genios que ya están en la historia que son grandes nombres y referentes de la música del mundo cubanos compositores cubanos instrumentistas cubanos o sea es una cosa impresionante es una naturaleza que tienen ellos como en los 100 metros planos los jamaiquinos que es una naturaleza una cosa natural de ellos corren más que todo el mundo cosas de la isla sucede que hay una cantidad de géneros que nacen por supuesto dentro de esta clave exactamente esta clave que bueno si tengo entendido yo bien viene por supuesto de África algunos lugares de África y venía más bien en un formato más ternario exacto exacto y que un poco con el sincretismo se va como binarizando y haciéndose un poco más incluso con la necesidad del cubano de mostrarle su música al turista exacto que también intenta pues llevarlo a un a un lenguaje un poco más accesible para el turista pero hay nacen géneros como los que tú estás comentando charanga el son todo lo que es el complejo de la rumba y estos géneros se convierten en ingredientes importantes pero hay un punto histórico en el cual bueno en Nueva York hacia los años 60 una mezcla importante de grandes de grandes músicos cubanos puertorriqueños dominicanos de distintos lugares del Caribe confluyen ahí en Nueva York y empiezan a hacer música que se mueve que se mezcla con el jazz y con las cosas que suceden en los Estados Unidos y sobre todo en esa ciudad específicamente que es una ciudad cosmopolita y que recibe mucha cultura ¿no? ¿qué pasa ahí en ese momento y por qué se convierte esto en lo que nosotros llamamos salsa? claro fíjate es interesante hablar como en todo el abanico de posibilidades como bien sucede en todos los países y en todos los lugares del Caribe también en Cuba hay la diversidad en términos rítmicos es enorme ellos no hacen música hacen géneros casi que infinitas entonces por supuesto que bien tú lo has mencionado entra desde lo ternario por ejemplo lo tenemos en la complejidad de los tambores batá en la religiosidad hasta el pasando por cualquier tipo de género hasta lo más comercial que uno conozca que han aportado los músicos cubanos ahora fíjate hay hay hechos acaecidos en la historia que son determinantes en lo que significa la exposición de estos géneros musicales para convertirse en ya música que es más global que ya no solamente le pertenece digamos a la isla de Cuba sino que los fundamentos son cubanos pero ya los sonodidades cogieron como su propio camino ¿qué pasa? estamos hablando de un hecho histórico de orden político antes de la revolución después de la revolución antes de la revolución Cuba era un centro de vida nocturna turístico de la primera de las opciones para la gente viajera para la gente en términos de vacaciones o sea y la gente iba a Cuba a disfrutar entre otras cosas de la maravillosa música que se daba ahí nace Pérez Prado nace en esta cantidad de Berimoré y todo eso y la los lugares tropicanas muchos lugares que ahorita yo desconozco pero sé que digamos en general era así cuando cuando llega la revolución liderizada por Fidel Castro 58 más o menos comienzan digamos una serie de ordenanzas donde ya digamos el orden social cambia mucho y por estas razones políticas sucede la inmigración migran ese montón de cubanos que muchos son músicos y muchos no son cubanos de otra área pero bueno básicamente eso determinó que pasa que en ese momento se da y además en términos de arte es impresionante porque lo que estaba pasando en el mundo en esos días no vuelve a pasar o sea estamos hablando de que de que en Europa estaba Picasso estaba Dalí en México el cine mexicano increíble o sea todas las guerras mundiales una época increíblemente donde el hombre produjo más que en cualquier ninguna otra si es verdad la época esa década de los 50 fue la época dorada de muchas cosas de cine mexicano de Hollywood también toda la modernidad nace en los 50 exactamente entonces muchos de estos músicos Arsenio Rodríguez que es uno de los pilares fundamentales de la movida digamos y de la influencia que tuvo Cuba en la movida musical neoyorquina músicos como Arsenio Rodríguez más allá todavía Celia Cruz La Sonora Matancera Rolando Las Series una cantidad de músicos que emigraron a los Estados Unidos y que pasa en ese momento bueno en esos años en los años 50 el bivote era el estandarte del género del jazz estaba gente como Dizzy Lespy estaba gente como Charlie Parker Miles a finales de los 50 Miles exactamente había una confluencia increíble y estaban también los compositores clásicos Stravinsky todo eso confluía en los Estados Unidos Walt Disney o sea estoy tocando cosas como para crear un escenario para crear un escenario de imaginación de la época y esa gente empezaron a confluir que es lo que pasa que fue como una simbiosis los músicos cubanos por ejemplo se habla mucho de una de una unión que hubo de un binomio que hubo que fue único que fue Dizzy Lespy con Chano Pozo que hicieron manteca y eso está registrado o sea están los discos donde por primera vez se unen músicos de jazz con músicos cubanos y eso era un desastre porque no se entendía casi lo que tocaban Chano Pozo por un lado y el bajista americano por otro entonces esos son como momentos estelares de ese matrimonio grandes registros grandes documentos y también en la historia por ejemplo en la obra misma composiciones como Manteca como ahí en Tunisia o sea son cosas de la humanidad prácticamente entonces el músico cubano aporta el ritmo aporta la melodía aporta la diana cubana la frasiología cubana y esta a su vez se nutre de toda esta armonía del jazz de las grandes orquestaciones de la frasiología jazzística de la época y ahí comienza toda una historia que se empieza a desarrollar sola eso básicamente por un lado eso básicamente estaba pasando por un lado por otro lado si me permite que se los diga cuando esta confluencia comienza a darse entonces estamos hablando de que lo que le antecede a eso son diversos géneros musicales que ya los nombramos charanga danzón bolero guaracha rumba etcétera todo eso sonaba y había como una necesidad de englobar todo aquello en una sola línea entiende y aquí en venezuela que siempre existió una movida increíblemente dinámica hacia el mundo del negocio de la música pues todas esas orquestas viajaban a venezuela en tiempos de carnavales cuando aquí existía villo cuando estaba de moval de maro romero cuando estaba la orquesta Luis Alfonso Larraín todo eso sucedía toda la magia de las orquestas nuestras que eran maravillosas también eran maravillosas y muy famosas en el caribe exactamente Susana Duin gana mis mundos Curro Girón era el mejor torero de la humanidad Aldemar Romero irrumpe con una cosa que se llamaba Onda Nueva y con unos festivales que abordan la atención del mundo artístico todo entonces en esos días cuando se está dando toda esta movida de business y de movida musical y de arte en general había un locutor venezolano que tenía un programa que se llamaba La Hora de la Salsa y este esto no tenía que ver nada con ningún género musical él anunciaba una salsa que era una salsa como decirle tomate era un producto que él anunciaba era un producto que él anunciaba y era un programa obviamente de música caribeña la música que se ponía era la música que se estaba dando en ese momento en todo el Caribe las mejores expresiones y Federico y su combo que era la orquesta del momento que grabó muchos temas que bueno trascendieron en la historia sacó un disco que se llamaba Llegó la Hora de la Salsa y ese disco en Venezuela pegó fuertemente y el programa de Frida Janilo tenía una difusión enorme todo el mundo escuchaba ese programa que creo que era las 12 del medio y era increíble la atención que tenía de seguidores y de oyentes de ahí nace el nombre del género o sea que no fue ni siquiera una intención del locutor se dio natural yo creo que hubo una intención pero básicamente nunca se lo pregunté al maestro Danilo pero la salsa para él significaba englobar todo esto porque en su programa él ponía en el programa podía poner un bolerazo como decir sabor a mí pero después seguidamente sonaba una guaracha como este cañonazo en la sonora matancera después entonces este sonaba seguidamente un danzón de la eso estamos hablando de los años 60 si por allá entiendes finales de los 60 principios de los 70 que es cuando uno empieza a enterarse eso porque uno era un niño pero uno escuchaba ya y entonces se trata como de englobar todo ese abanico de sonoridades en un solo nombre que además déjame decirte que hubo gente muy inteligente que del punto de vista del negocio de la música lo usó para hacer toda una estructura que hoy en día conocemos que hoy en día conocemos y que creó una huella indeleble Fania por ejemplo Jerry Masucci con Johnny Pacheco que eran dos chamos que se iban con sus discos ellos grabados a venderlos por ahí en los locales nocturnos y uno le iba a los discos y decían salsa no no todavía no todavía no y mira si es interesante que en tiempos de revolución fíjate este es un fenómeno súper importante que hay que tomar y no es no es falta de ética pero pasó en términos de en tiempos de revolución te puedo decir que músicos como Larry Harlow el mismo Oscar de León este Johnny Pacheco y etcétera tomaron muchísima pero muchísimo repertorio de la música cubana que lo que no se conocía en el mundo que se tocaba en Cuba por los músicos cubanos pero había pero había restricciones restricciones bloqueo internacional ellos viajaban para allá y entonces escuchaban de ahí la versión de castellano por ejemplo cualquier castellano podemos estar aquí hasta mañana nombrando temas o sea porque por ejemplo casi que un porcentaje altísimo de casi que toda la obra del maestro Larry Harlow está basada en la música de Arsenio cuando Pacheco sacó Pacheco y su tumbado casi todos esos temas son cubanos cuando Celia grabó con Pacheco que Toro Matay bueno Toro Matay eso es peruano pero mucha de esa música es de de origen cubana de compositor cubano por ejemplo Celia nosotros conocimos de Celia por ejemplo y nosotros conocimos eso con la sonoridad de Fania pero no eso tenía 40 años ya escrito que algún compositor cubano lo hizo en Cuba que se hicieron muchísimo en el formato salsero exactamente en el formato de la salsa entonces bueno todo esto confluye y así más o menos se da ese fenómeno podríamos decir que una de las primeras aportes de Venezuela al género de la salsa es el nombre es el nombre sí 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 y no lo digo yo pueden buscar las personas que nos están escuchando en el mundo pueden buscar en YouTube palabras en ese sentido de personalidad como Celia Cruz como Johnny Pacheco o sea como Oscar Deleu las personalidades más importantes y más de más autoridad dentro de este género musical lo afirman no es un invento mío no es un invento de nosotros es una cosa que es reconocida así internacionalmente fíjate en todo lo que nos estás enseñando Alfredo y te agradecemos tanto esta esta conversación porque aprendemos muchísimo nosotros y aprendemos nuestros oyentes sobre este maravilloso género nos has dicho ya varias cosas que son importantes por ejemplo el público venezolano fue muy importante para el género de la salsa siendo una de las plazas más importantes de las grandes orquestas y bueno sin público no se pueden hacer no se puede hacer arte claro ahora está también este aporte importantísimo que podríamos decir que los medios venezolanos del momento que además eran bastante fuertes y bastante importantes en el mundo y el caso del programa del maestro Danilo ahora Venezuela desde el punto de vista del contenido de la generación del contenido es decir de los artistas importantes que hicieron algo por este género a mí se me ocurre inmediatamente por supuesto dimensión latina por ejemplo yo no sabría si decirte si Villos tiene algo que ver yo sé que es de antes mucho antes pero que seguramente tuvo algo que ver pero si tenemos que decir algunos nombres y que aportes este estos nombres dieron a este género desde el punto de vista artístico desde el punto de vista musical que se te ocurre claro bueno fíjate Alvarín y Alejandro en principio no es nada fácil en el mundo de las artes en cualquier expresión musical en cualquier expresión artística perdón no es poca cosa ni es nada fácil al contrario es muy muy difícil y es una cosa que obedece quizás a temas de otra orientación que tú o que una persona con una iniciativa de decir un discurso lo que diga sea algo original que pueda quebrar con lo que ya se ha venido con lo tradicional o sea que rompas los esquemas que rompas los esquemas exactamente y eso es una condición que muy pocas personas tienen en la humanidad eso es importante decirlo porque no todo el mundo llega y pone algo en la mesa donde la humanidad entera ha fijado su visión y lo que está diciendo lo está diciendo de una manera diferente con un sonido diferente con un olor diferente con un trazo diferente si se tratara de pintura correcto sabe eso ya es una cosa grandiosa y fabulosa y repito no es poca cosa no sucede todos los días no sucede todos los días entonces en ese plano hablando musicalmente no son muchos los nombres que podemos mencionar en términos de lo en mi opinión respetuosa no son muchos los nombres en términos de los venezolanos que le han dado tanto a este género musical y al mundo no son muchos pero los que son son los que son son así mismo por ejemplo en el tú vas a te vas a Puerto Rico por ejemplo y son muchos los nombres muchos son muchísimos los nombres o sea podemos estar aquí un ratote nombrando grandes orquestas puertorriqueñas que tienen su sonoridad o grandes orquestas neoyorquinas puertorriqueñas puertorrican ¿cómo es? New Yorkican New Yorkican que tienen sonoridad o sea Richie Ray Bobby Cruz Willy Colón tiene su sonoridad la sonora conciencia de su sonoridad el gran como ni se diga o sea pero un montón de gente Willy Rosario X en Venezuela orquestas determinantes que le dieron un giro y un rumbo tremendo y además que en la época fueron de una pegada increíble tan increíble y te lo digo así porque lo lo he constatado personalmente tan increíble como decir el boom por ejemplo de un artista como Michael Jackson o sea que tú vas a cualquier parte del mundo y puedes pasar un carro con un equipo de sonido a todo volumen escuchando música de algún intérprete venezolano como la dimensión latina por ejemplo fue muy importante la dimensión latina sumamente importante además tenían una sonoridad como tú dices su propia sonoridad su propia sonoridad tú identificas la dimensión latina desde cualquier parte donde sea en todos los planos en todos los planos o sea fíjate por ejemplo siempre es importante para las personas que nos están escuchando porque estos son temas muy amplios tener tener como tino y y hablar un poco genéricamente por ejemplo te hago una analogía las sonoras por eso se le dice sonora matancera la sonora es de matanza por eso es matancera matanza en una zona de Cuba y la sonora pon señas de Ponce de Puerto Rico y las sonoras solían tener dentro de su instrumentación solamente trompetas en 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 los años 60 las sonoras eran con la sonoridad de la trompeta así como la charanga tiene la flauta como la charanga tiene la flauta y de pronto por eso estoy hablando genéricamente porque quiero toco un tema y salto para el otro con mucha prudencia y de pronto aparecen unos muchachos venezolanos con tres trombones una cosa que no había escuchado nadie claro y rítmicamente con una manera sobre todo de tocar la percusión de parte de José Hito Rodríguez y Helio Pacheco única o sea José Hito Rodríguez es reconocido no porque sea un virtuoso tocando el timbal sino por la manera tan original y tan particular y única como él entiende ese instrumento que no lo toca así ningún otro timbalero ni lo más famoso ni nada él toca como él toca y Helio igualito o sea Helio es un músico que toca su tumbadora que él es reconocido por los más grandes del mundo pero él tiene su manera no se trata de virtuosismo estamos hablando de arte puro no es ser un virtuoso es que él tiene una manera es una propuesta una propuesta propia original voy a decir un poco voy a parafarsear un poco un ejemplo que se me ocurre para las personas que nos escuchan en el mundo es como la poesía de Luis Mariano Rivera no se parece a nada yo no sé si ese señor leyó o no leyó muchos libros pero lo que él escribe y como él conjuga las palabras eso es único eso es un milagro un regalo que nos trajo al mundo es la vida es un poco la analogía entonces una esa sonoridad tan original que proponen estos percusionistas de la dimensión latina lo otro es la sonoridad tan particular de tres trombones que por el otro lado sí por eso lo genéricamente ya Willy Colón venía haciendo cosas con Héctor Lavox claro que sí y también tiene trombones y tal pero era un sonido neoyorquino totalmente diferente a esto por eso quiero hablar genérico no quiero es que la dimensión latina hace algo que tú estás bailando y te provoca como pegar saltos ¿sabes? la escogencia del repertorio la pluma de nuestro queridísimo y apreciadísimo César Monge a quien todos le decimos con mucho cariño albóndiga la manera de arreglar de esos señores y después dos cosas cruciales que no pasarán por lo menos dentro de 200 años más tener en las voces a una persona como Vladimir Lozano y nada más y nada menos que Oscar de León en sus primeros años o sea eso no vuelve a pasar eso lo podemos decir ahí las estrellas confluyeron y pasó algo todo es como decir Chicago Bull cuando estaba Jordan eso no vuelve a pasar eso no pasa más nunca eso pasó ahí bueno como todo lo que he venido comentando de esas épocas bastante doradas donde muy cosas especiales muchas cosas especiales confluyeron y generaron esto que hoy en día vemos yo no he hablado casi ahorita porque hay que escuchar el maestro sí o sea a mí la salsa en verdad siempre me ha gustado y no ha sido algo donde yo me he metido digamos a investigar a profundidad por supuesto que sí he leído algunas cosas pero estoy fascinado con todo lo que estoy escuchando las palabras del maestro Alfredo y yo tengo una pregunta que creo que sería propia de gente de mi generación yo quisiera saber dentro de las muchas cosas que está comentando y lo que comenta Alejandro también es un poco cómo se vivía aquí la movida salsera en Caracas cómo 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 era digamos una jornada o digamos cómo era un sábado en la tarde o en la tarde noche en la movida salsera de Caracas de la década de los 70 donde ya estaba digamos establecido la gente de la Fania donde creo que ya había salido un disco de la dimensión latina ¿verdad? creo que ya ya por esa época estaba y que ya el término salsa creo que ya estaba establecido entonces quisiera saber eso cómo era el sábado de las personas que vivían la movida salsera en Caracas sí sabes que hay un un tema famosísimo que que compuso Rubén Blades te habéis sido frase de Rubén Blades un tema famoso porque Blades es como el Blades es una especie de arcángel diría yo dentro de la un visionario que tuvo la tiene la posibilidad tiene la virtud de ver el pasado el presente y el futuro de la manera como lo ve y lo traduce a través de su pluma es una cosa increíble es un genio entonces Blades dijo dos frases importantísimas que a mí particularmente me ha marcado mucho había una canción que cantó Ismael Miranda y donde Blades que es una letra de Blades y él dice las esquinas son iguales en todos lados porque cuando tú me haces esa pregunta de qué pasaba un sábado bueno yo te puedo decir a ti que un sábado o un viernes desde México hasta la Patagonia es igualito todo el mundo está rumbeando porque el Caribe es el Caribe y la otra frase de Rubén Blades es desde México hasta la Patagonia un solo barrio porque es así así somos aunque los chilenos y los uruguayos tengan su particularidad el Caribe es una magia increíble entonces Venezuela como te dije sobre todo Caracas se convirtió en una plaza tremenda de actividad musical se inaugura el poliedro porque antes se hacían grandes conciertos en el nuevo circo nunca llegué ahí porque estaba demasiado niño pero digamos que el club había un club que era famosísimo donde venían los grandes artistas el Hotel Ávila donde se hacían los carnavales que alternaban la Villos Caracas hoy con Tito Puente Aldemano Romero una época increíble y de ahí en lo adelante se vinieron otras cosas y como otras etapas y como bien lo dijo Alejandro ahorita vino la etapa de la modernidad y ya estamos en los 70 ya se comienzan a ver los televisores a colores ahí hay que mencionar otros fenómenos importantes venezolanos que nos 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 adentran en tu en tu pregunta uno es el trabuco venezolano que también propone a el Caribe una sonoridad súper original en la pluma de Alberto Naranjo y la confluencia de un olestar de músicos al igual que el afán de olestar pero todos venezolanos por eso le llamó el trabuco imagínate un trabuco o sea lo mejor de lo mejor aquí todos unidos el trabuco venezolano y que eso le dio una característica un acierto es un acierto Alejandro me gustaría tu opinión en lo que voy a decir ahorita pero yo sé que tú manejas este tema le dio un acierto en lo que es el reconocimiento a nosotros mismos a la característica tan particular que se que se debía que se del devenir de los techos rojos a la Caracas moderna del béisbol del barrio caraqueño de la jerga de nuestra de nuestro digno y maravillosa manera coloquial de hablar todas esas características confluyeron en esa época en donde el trabuco venezolano y la pluma de Alberto fueron determinantes en el plano de la música y hay otro grupo que también es súper importante el grupo Madera que también tiene otra influencia importante y hay otro también que se me viene en la mente que también es importante nombrarlo porque es un referente determinante dentro de esto y quiero que sepas que todo eso era parte de un mismo ambiente donde todos confluían donde todos se conocían donde todos tocaban en la noche donde todos rumpiaban en los barrios de Caracas estamos hablando también del grupo Mango que es un sexteto con vibráfono que también rompe con todos los esquemas todos los esquemas por su sonoridad tan particular y por su altísima capacidad creativa dentro de la composición por ejemplo a quien se le hubiera ocurrido entre nosotros que estamos aquí cantar algo tan pegajoso y tan tan gracioso elocuente lúdico como decir te comiste la galleta y te olvidaste de mi ese era el tema es un tema famosísimo del mango entonces el tipo dice te comiste la galleta con María y José Luis te comiste eso eso somos nosotros eso somos nosotros esa 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 ese ser despierto esa esa forma del venezolano de bromear constantemente es genuina genuina es nuestra manera de entender la vida como en todos perdona que te interrumpo te interrumpo Alvarín como como en como en todos los los países hay sus particularidades entiendes porque Colombia tiene su magia Brasil tiene su magia Perú tiene su magia porque es el Caribe entiendes fíjate hay nuevas generaciones que luego aportan más aportan otras cosas por ejemplo Huaco más adelante que hace no sé si podría estar dentro de lo que llamamos salsa pero seguramente algo hay un coqueteo importante con este género de parte de gente como Huaco y a mí se me ocurre tú estabas hablando ahorita de madera y yo pienso en un solo pueblo como ese tipo de agrupaciones que exploraban la música de nuestro país sobre todo la música afro descendiente de nuestro país podrían haber aportado algo a este género porque fíjate hay algo que tú dices que en lo que yo no había caído y escuchándote hablar me me cae la locha que es es que esto también era una sopa pues aquí estaba pasando todo exactamente y los mismos tipos que de repente estaban tocando tambor de plaza y aprendiendo a tocar el culo de puya quizás esa noche también tocaban una charraca una guira en una rumba de otro tipo de música que no era probable y entonces todo confluye y todo de alguna manera empieza a ser esta gran mezcla que yo creo que bueno si el nombre fue una 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 suerte pero que clase de suerte porque no hay nada más parecido a una salsa que esto es lo que hemos vestido porque fue interesante que y una vez más hablando de una cosa y otra a mi particularmente no me gusta la palabra fusión porque fusionar es mezclar para bien o para mal fusionar es mezclar integrar cuando tu integras los elementos tienen una connotación positiva que tu estabas hablando de salsa y en la cocina cuando tu integras un alimento con otro eso da un sabor particular y tu no puedes hacer una fusión de dos cosas que sepan mal y llamarle a eso salsa exactamente por ejemplo tiene que saber bien tiene que saber bien porque es de connotación positiva entonces integrar los elementos integrar los elementos integrar las sonoridades integrar los estilos de tocar integrar la manera de entender la vida una cosa importantísima fíjate que es tan importante que cada región de Sudamérica tiene su manera particular de bailar la salsa el colombiano no baila igual que el venezolano el venezolano no baila igual que el mexicano ni el mexicano baila igual que el puertorriqueño y cuando tu viajas te das cuenta de eso y tu tu se lo puedes decir a una persona de otro país o bien te lo pueden decir a ti tu baila y fíjate que la comogonía de la raza humana es tan interesante que tampoco sucede con la lengua porque el colombiano tiene una manera de hablar el puertorriqueño tiene otra o sea por ejemplo a mi me ha dicho un mexicano que ustedes hablan cantadito y me da risa yo hablo cantadito el que habla cantadito eres tú porque esa es la magia de este lugar del mundo dirías que la salsa es un elemento entonces unificador de todo lo que ha sido Latinoamérica la salsa es idiosincrasia pura por eso es que la salsa no termina no desaparece porque cuando cuando o sea ahorita ahorita digamos con todas las cosas que están pasando con toda esta modernidad con todo digamos la tergiversación de lo que son los fundamentos de verdad de las bellas artes hoy en día cualquier persona y no no soy peyorativo pero una persona que no canta hace una cosa y la pega y se compra un avión y es millonario y tiene millones de personas que lo siguen en las redes y no es precisamente a lo mejor ni es músico pero eso está pasando hoy en día pero no no es no es nuestro tema pero lo que sí es nuestro tema es que que la la salsa forma tiene una relación absolutamente estrecha con la cotidianidad del caribeño que no se ha dicho en la salsa en el amor que no se ha dicho en la justicia que no se ha dicho en la esperanza que no se ha dicho en la desesperanza que no se ha dicho en el recuerdo en la añoranza en el futuro en las lágrimas en el contexto más universal de todos los sentimientos del ser humano y la realidad que nosotros vivimos en esta parte del mundo eso es la salsa se canta y nosotros nos sentimos identificados con eso ¿entiendes? entonces no 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 puede desaparecer jamás de hecho yo vivo tocando salsa no puede desaparecer jamás porque es parte de la idiosincrasia y te voy a decir otra cosa en en la en la en la en en yo he visto y hemos puesto a bailar en fiestas de la gente de más etiqueta las chicas más lindas a mover la cintura porque es demasiado permeable y eso está en el ADN de todos los seres humanos hay una bueno hacia los años 90 había como una matriz de opinión yo no sé si eran en un cierto espacio un sector de la población que hablaba de que la salsa era de gente de 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 bajos recursos cosas con las que yo siempre estuve en desacuerdo en principio porque yo no vengo de una familia rica pero tampoco vengo de una familia de bajos bajos recursos este yo podría decir que fui clase media baja pero a mí me encantaba la salsa desde siempre claro quizás yo no soy el mejor termómetro que puede haber para 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 medir lo que le gusta a la gente porque yo siempre veí la música como músico y la salsa tiene un nivel de orquestación que es de los más complejos que existen a nivel en todos los formatos de la música popular entonces si tú quieres escuchar salsa tienes que hacerlo con muchísimo muchísima atención mucho cuidado y tienes que entender el universo una cantidad de capas a nivel musical que son complejísimas de entender así que a mí siempre me ha parecido todo lo contrario que la salsa es una cosa muy intelectual este y que y que de alguna manera retrata y refleja por supuesto el sentir de mucha gente de barrio de barrio que nosotros llamamos aquí en Venezuela o de bajos recursos pero que son que es un sentir real y probablemente en los países nuestros de la mayor parte de la población y que y que es un sentir que por ejemplo Vlades que podríamos decir que es un intelectual porque Vlades es un intelectual absolutamente este se dedicó prácticamente toda su vida hablar de estos temas y él habla hay un tema de Vlades que dice como nosotros o sea él se incluye completamente en esta ¿tú has sentido alguna vez eso? que la salsa ha sido vejada o vista como como de una cosa de gente de baja clase o de poco de poco intelecto cuando cuando se inició la esta maravillosa conversa entre nosotros yo yo dije que que se podían tocar aspectos desde lo artístico hasta lo sociológico y que te voy a decir entre paréntesis tú nombraste dos cosas importantísimas que no quiero dejar de resaltar guaco claro un aporte tremendo y también toda esa movida llámese un solo pueblo llámese una cantidad de gente que salió por ahí por Fibaloa más actualmente esa gente que hay que nombrar en esta conversa pero sigo nosotros somos una sociedad y aquí entramos en otro tema pero no voy a desarrollarlo tampoco llena de una cantidad de paradigmas y de y de inclinaciones hacia hacia lo superfluo hacia con el mejor la mejor intención y el mejor respeto y el mayor respeto lo digo hacia el reflejo de 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 la presencia muchas veces de la ignorancia a través de la emisión de opiniones o de conceptos donde se nota y se ilustra la carencia de conocimiento profundo de lo que se habla y eso no solamente pasa en la música eso pasa en general por eso el pastel en el que estamos viviendo entre otras cosas entonces eso superfluo que también sucede en muchos países del Caribe dentro de lo que podemos contemplar el clasismo podemos contemplar el racismo este la conveniencia el hecho social todos esos factores irrumpen de forma eh perjudicial en todo este todo este todo este en toda esta pintura este que se llama analizar todo como somos como somos de donde venimos hacia donde vamos y que es expresión genuina o que no puede ser expresión genuina nosotros somos nosotros nos hemos caracterizado los venezolanos por no no tomar en cuenta en forma genérica lo digo una vez más no comprar lo nuestro no adquirir lo nuestro nosotros siempre somos nosotros a nosotros no sé por qué razones ya eso es otro tema nos interesa los foráneos nos interesa vestirnos como los demás nos interesa escuchar la música de los demás y eso ha sido eso ha sido para el artista venezolano o para el deportista venezolano un camino que ha sido muy cuesta arriba porque la gente por lo general siempre apuesta a los foráneos eso tiene que ver con otras razones que son sociológicas y de otro orden pero eso es un fenómeno que no que no que nos aborda y con el cual los músicos venezolanos por ejemplo tenemos que combatir férreamente inclusive tan tergiversado está que hoy en día hasta políticamente se ha usado el hecho de realzar de alguna manera los los géneros de la música venezolana pero no por el valor propio que tiene la expresión artística sino por razones políticas claro por ejemplo entonces todo se tergiversa todo se todo se desvirtúa y eso por supuesto en términos de representatividad nos perjudica y nos ha perjudicado por muchos años Alfredo hemos aprendido muchísimo muchísimo hoy te agradecemos tremendamente este aporte que nos das a este espacio y por supuesto a la gente que nos oye porque creo que es importantísimo que le demos un espacio a la música que hacemos los latinoamericanos y bueno la salsa es una de nuestras expresiones más importantes realmente es una de las cosas que irrumpió en el mundo de una manera única como tú bien dijiste no vuelve a pasar porque así como hablaste de la dimensión esas cosas pasaron también en Nueva York con gente que tú nombraste muy bien entonces realmente ha sido un verdadero placer tenerte aquí eres nuestro primer invitado y eso ha sido un verdadero honor Alfredo y yo nos conocemos hace muchísimos años y bueno siempre hemos tenido estas conversaciones interesantes hemos hasta producido música juntos y hemos hecho cosas maravillosas juntos y siempre te lo voy a agradecer y bueno la verdad tenerte aquí fue un verdadero placer gracias tú quieres comentar algo Álvaro antes de irnos porque ya estamos bastante fuera del tiempo bueno reiterar las gracias por el invitado que tuvimos hoy además de toda esa valiosa información y yo creo que siempre es bueno como echarle un repaso a todos esos caminos que pasó en la historia porque entenderlo desde personas que vivieron esos contextos que estuvieron involucrados en eso hace que personas de otra generación como puede ser la mía podamos tener un vistazo un poco más claro o las ganas de ver ese camino que nos toca a nosotros en el futuro y qué posibilidades puede encontrarse por ahí en la salsa y si ellos pudieron ustedes pueden Alfredo cerramos con algún comentario que quieras gracias mil gracias por esta conversa tenemos que hacer un segundo capítulo del podcast para seguir conversando sabroso mil gracias y para todas las personas que nos están escuchando todos estos comentarios desde la conciencia humilde no prepotencia muy genérico porque esto es conversa para rato que hemos de alguna manera resumido en pocos minutos entonces siempre da para más algún comentario por supuesto abierto a enriquecernos con las opiniones que se que se den después de escuchar esta conversación y estamos super a la orden no sé si tienes algunas redes que puedas dar claro tanto en twitter como en instagram arroba naranjo guajeo por ahí yo siempre estoy conectado con la cosa que estoy haciendo un abrazote arroba naranjo guajeo siempre estén pendientes porque Alfredo si están en Caracas pues siempre está activo y hay cosas que están pasando a su alrededor ahorita estás haciendo una cosa trío de jazz que está maravillosa con Nene Quintero si hemos grabado varias cosas y ahorita estamos con un proyecto que se llama Villa Session que nos tienen algunos premios importantes venezolanos nominados y además de eso con un importante cantante del grupo que tú mencionaste Huaco que es Luis Fernando Borja hicimos un jingle que que ha salido muy bonito y que pronto vamos a comenzar a difundirlo para el mundo excelente tienen Alfredo Naranjo ahí a un click a través de sus redes sociales y estén bien pendientes de todo el trabajo que está haciendo que siempre ha sido maravilloso Álvaro un placer una vez más poder conversar el día de hoy recuerden que a través de arroba música nuestro en Instagram y en Twitter pueden seguirnos tenemos una conversación activa en Telegram que está bien bien chévere cada vez que sale un podcast pues hablamos con todos aquellos que están suscritos ahí en nuestro canal de Telegram y estamos pues muy atentos a todos los comentarios que ustedes quieran hacernos les agradecemos muchísimo su atención y estamos bien conectados para el próximo episodio que está saliendo todos los domingos chau chau y así cerramos nuestro viaje de hoy esto fue La Música es lo Nuestro con Alejandro Zavala y Álvaro Rojas que está saliendo